¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, os tengo que enseñar, os tengo que comunicar qué día es, de manera oficial, la presentación de esta nueva temporada High Calibre. La presentación será, o bien, estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, el lunes 8 de noviembre a las 6 y media de la tarde, hora española. Ya vosotros vais actualizando cuál es la hora en vuestro país, pero en España es a las 6 y media de la tarde. Así que ya sabéis cuándo tenéis que estar atentos en el canal, a las 6 y media de la tarde empezaré a publicar contenido, así que todo el mundo atento porque habrán cositas bastante, bastante interesantes. Así que ya sabéis, dejad un buen like, una suscripción a este vídeo si os mola, os voy a dejar ahora con una buena partida, una partida bastante, bastante random, sinceramente, buena no es, pero random, ¿sí? Así que directamente os voy a pasar con la partida y como digo, lunes 8 de noviembre a las 6 y media de la tarde será la presentación de High Calibre, donde tendréis el contenido aquí en el canal. Todo lo que debéis saber sobre High Calibre lo tendréis el lunes 8 de noviembre a las 6 y media en el canal. Así que amigos, amigas, un placer como siempre y ahora sí que sí, disfrutar de la partida, vamos allá. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal 13 de 14 vídeos grabados. Ya estoy un poco hasta la polla, no te voy a mentir, pero oye, aquí hay que llegar a los 14. Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, a una nueva partida en el mapa de canal. Así que nada, vamos a ver qué tal. ¡Me he puesto a Leon! ¡Me he puesto a Leon! Porque digo, tío, ¿qué personaje me puedo poner que no haya gustado en el día de hoy? Y no he usado a Leon, tío, llevo mil años y he utilizado a Leon y digo, tío, voy a ponérmelo. Voy a ponérmelo porque encima, encima me apetece, ¿sabes lo que te quiero decir? Encima me apetece, tío. Entonces, como me apetece, pues juego con él. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, chicos, vamos allá. Perfecto, vale. Eso, no hay nada ahí. Aquí tampoco. ¡Vas a meterle un lío, tío! ¡Valkiria, por favor! ¡Valkiria! ¡Dios! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Me ha pegado un susto, loco. No te voy a mentir, ¿eh? Le iba a pushear justo, tío. Vale. ¿Sigues ahí? No. No sigues ahí porque eres un líder, puse. Vale, gente, ¿qué hacemos? ¡Mare de Dios! ¡Vaya desastre! ¡Vaya desastre! ¡Ya no está en nuestras manos! ¡Vaya desastre, gente! ¡Vaya auténtico desastre, gente! ¡Vaya auténtico desastre! ¡Tres para cinco! La mayor desgracia de partida que me ha pasado a mí en la vida. Tres para cinco, chavales. ¿Y sabéis qué va a pasar? Bueno, no sé lo que va a pasar, pero por lo menos se va a intentar ganar. Por lo menos ganar se va a intentar ganar. ¿Vale? Cien por cien. Eso lo aseguro yo. ¡La cosa es! Bueno, está complicada. Ganar esta partida está ahora mismo bastante difícil. Bastante difícil, bastante complicada. Esto es una situación de tres personas contra cinco defensores. Complicada. Es una situación difícil. Es una situación que... Está, pues, eso es lo que te digo, ¿no? Complicada, ¿no? Es la palabra. ¿Por qué? Bueno, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que te digo, tipo... No puedes hacer mucho más, quiero decir... Realmente... Es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, amigos y amigas, va a ser intentar ganar esta partida. ¿Vale? Vamos a terminar los catorce vídeos que he grabado en un día. Bien. Catorce vídeos que he grabado en un día. ¿Vale? Vamos a terminarla. Ya sea ganando o perdiendo esta partida. Pero, por lo menos, la vamos a pelear. Porque si somos algo aquí en este canal, somos luchadores. Así que, amigos, bienvenidos seáis a un vídeo diferente. Diferente dentro de lo que estamos acostumbrados a ver. Porque, sí, esto es una partida normal y corriente de 06, pero con tres personas. Así que, chavales, vamos a ver de gana. Vamos allá, gente, venga, va. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Como se gane esto, yo me pardo la polla, ¿vale? Literalmente. Como se gane esto, yo... No tengo nada más que hacer con mi vida. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Venga, va. De hecho, ya somos dos para cinco, chicos. Me encanta. Bien. Vamos a ver qué tal. ¿Dónde está la gente? Bueno. Vamos a abrir esta ventana lo primero. Bueno. Lizur Lender. Tranquilo, amigo, que esto se gana. Solo queda un agente del equipo aligado. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. No. Está genial, chicos. Seguimos. Aquí lo importante es seguir. Aquí lo importante es luchar. Vamos a seguir con un lío. Va. No sé si nos vamos a rendir. No sé qué vamos a hacer. No sé si este equipo quiere continuar. Yo sigo subido en el barco. Sigo subido en el bote. No. De momento barco, barco no es. Es un bote. Así que yo estoy subido en el bote. Sigo confiante. Vamos a ver qué podemos hacer. Van a ir a mapas. ¿Vale? Van a ir a mapas. Van a hacer mucho spawn pick. Van a jugar muy agresivo. Somos tres personas contra cinco defensores. Somos tres tíos contra cinco tíos. En una pelea, lo más normal es que ganen los cinco tíos. Pero si en la pelea hay una persona que sepa pelear. En uno, en el equipo de los tres jugadores, de los tres tíos, ahí es cuando se puede hacer algo. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Chavales, yo confío. Me he puesto mirad a la gráfica porque voy a jugar a cercanas distancias principalmente. Así que vamos allá. Diez segundos para la mesacre listos y preparados. Este vídeo se va a subir. Este vídeo se va a subir tal cual porque es super random, ¿no? Que te quedes tres personas en la primera ronda contra cinco defensores, ¿no? Entonces, esta partida se va a subir. Se gana, se pierda. Pero estaría bonito que aunque sea una ronda me idísimos, ¿no? Vale. Ojo con esto. De la puerta no sale nadie. Eh, ojo con ese. Bueno. Ha salido el Jager. Muerto Jager. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. No, no voy a rendirme. Lo siento. Tengo vídeo y no me voy a rendir, la verdad. No me voy a rendir. No me voy a rendir, chicos, porque aquí llegamos hasta el final de la ronda. Aquí llegamos hasta el final de la partida. 100%. Aquí llegamos hasta el final. Pase lo que pase, aquí llegamos hasta el final. 100%. Vamos a ponernos la escopeta de la. ¿Vale? Vamos a ponernos la escopeta de la. ¿Vale? Y como me quieran subir roja, verde o Malibu con piña, están muertos. Muy muertos. Así que vamos a pillarnos una hela, vamos a reforzar lo que tenemos que reforzar y vamos a intentar meter una ronda. Vamos allá. Venga, va. Vamos a intentar ganar esto. Del tiri. Vamos allá. Vamos a reforzar, como digo, verde. Vamos a reforzar todo lo que siempre se suele reforzar, pero con tres personas. ¿Vale? Así que vamos a darle caña a tú. Del tiri. Vamos allá. Esto lo reforzamos. Abrimos un poquito para escuchar más. Luego lo reforzamos. Bien. Aquí esto lo reforzamos también. Ok. Vale. Perfecto. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Bien. Y vamos a colocar esto aquí. Voy a romper esto. Bien. Voy a poner esto aquí. Voy a darle a reforzar esto. Vale. Bien. Bueno, realmente, la reforzar a eso es un poco... Aquí está, ¿no? Vamos allá. Pero yo... ¡Eh! He tabulado sin querer. La madre que me parió. He tabulado sin querer. O sea, ando para abajo. Bueno, bueno. ¡Ay, qué madronea así todo! ¡Ay, qué madronea así todo! Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que te hago. ¡Boo! ¡Let's go! ¿Los quieres que no quería que ganase la ronda? ¡Pues aquí la gano! ¡Y me quedo a gusto! ¡Vamos ahí, gente! ¡Sí, señor! Pues ya podemos perder. Ya podemos perder tranquilamente. Vamos a ir para la zona de kayak. Vamos a seguir jugando con ella con escopeta. Y ya podemos perder. Aquí ya podemos perder. Y ya está la ronda. De... 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 Estoy aquí. La hemos hecho. Y no está mal. Así que, oye... ¡Eh! No nos podemos quejar. Está de putísima madre. Buena ronda que nos hemos hecho. El Maverick, pues, Sinteando, la verdad, con el Defusers. Yo en el momento que he visto el Defusers digo, pues ya está. Aquí está mi ronda. Así que, perfecto. Perfecto. Es tan simple como eso, amigos. Así que, nada. GG. La verdad. Completamente GG. Voy a... No voy a reforzar. No voy a poner absolutamente nada en esta ronda. También la quiero perder, sinceramente. No creo que el vídeo se alargue más. Y, eh... Ya está. Sin más. No creo. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a abrir aquí. Y nada. Simplemente ya hemos metido la ronda de nuestras vidas. Y ya está. No hay más. Ya me da igual ganar o perder, amigos. Así que nada. Ya está. Es lo que hay. Vale, perfecto. Vamos a poner esa por aquí. Vamos a poner esta por aquí. Perfecto. Vamos a poner... La voy a poner aquí. Vale. Voy a ponerla aquí mejor. Hay más escondidita. Perfecto. Nice. Por si lo usé en amarilla. El Kaskan, mira. El Kaskan que está trajardeando y todo. Vamos a ver qué pasa, gente. Así ya. Vamos a ver qué pasa, chicos. Vale. ¿Te está puseando aquí? No. Vale. Vale. Eso es. Está ya en amarilla. Está en amarilla. Ok. Bueno. Nah, el pavo ha entrado, tío. El pavo ya ha entrado punto, gente. El Kaskan me ha pegado una vendida. Behind you. Behind you. Mira. Behind you. Behind you. Knock. Knock. Knock in suicide. Se va a tirar el piña, amigo. Está en mod. No. 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 Bueno. Igualmente. Está GG, gente. Good night. Good night. Good night. Bueno. Igualmente está GG, amigos. Así que. Es lo que hay, la verdad. Es lo que tiene. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo muy rando. Un vídeo 3 para 5. Súper complicado de ganar esto. Pero. Eh. Igualmente. Ha quedado divertido. Así que nada, gente. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Espérate que todavía. Eh. Los del otro equipo la pierdan. Porque simplemente quieren tocar la polla, la verdad. Porque no está plantando. A lo mejor la quieren perder. Y. Y ya está, chavales. Así que nada. Espero que os haya molado esta partida. Yo creo que. Tiene que morir el cascar, ¿no? Quiero decir. No van a plantar. No van a hacer nada. O como. Efectivamente. Ya está. Vale. Pues ya. Pues nada, gente. Espero que os haya molado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente, amigos y amigas. Nastra igualmente. Dentro de atrás, amigo. Bueno. Ojo. Ah. GG, amigos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chacho. Nos vemos. GG igualmente, chicos. No pasa nada. Está bien igual. Yo me veo contento. Chau, chau. Nos vemos.